DJ Matías Trejo ¿Sabes bien que yo soy tu amigo? Nunca supiste que siempre te he querido Justo que me estaba enamorando más de ti Termina un gran amor, termina la pasión que sentía dentro de mí Dejaste una carta en la puerta de mi casa, decía mi vida que te vas Dejaste una carta en la puerta de mi casa, decía mi vida que te vas Tus ojos, tu mirar, tu pelo al caminar Extraño tus caricias y los besos que me dabas Tu mirada me atrapó, este amor hecho canción Describe lo que siento dentro de mi corazón El recuerdo me quedó con aquel inmenso amor No entiendo que me hace escuchar tu dulce amor Las palabras que decías que jamás me dejarías Que hoy tu corazón está con aquel inmenso amor Las palabras que decías que jamás me dejarías Que hoy tu corazón está con aquel inmenso amor Solo tu corazón está con aquel inmenso amor Solo tu recuerdo que era tan solo Voy por el camino muy solo Los momentos recorridos esos momentos de alegría que vivimos Que día a día logramos ver que nuestro amor muriendo fue Mi corazón lo has destrozado con mentiras y caprichos Si te pensabas que yo era igual que un niño Te equivocaste y no cambiaste Pero te vi y te perdoné Te abrazé y te besé con tanto amor Que tu dejaste aquí en mi corazón Hoy he vuelto otra vez a darte amor Poder recuperar el tiempo que pasó Te abrazé y te abrazé y te besé con tanto amor Que tu dejaste aquí en mi corazón Hoy he vuelto otra vez a darte amor Poder recuperar el tiempo que pasó Quiero tenerte a mi lado Y darte todo mi amor Quiero sentir que eres mía Que eres de mi corazón Cada vez que me acuerdo De lo que hemos vivido A tu lado he sentido Que ya no volverás Pero tú me has dejado Mi corazón tan vacío Sin haber conseguido Que ni me puedas amar Si alguna vez quisiste a alguien Regresa a mi que quiero amarte Recuerda todo lo vivido No volverá a pasar Si alguna vez quisiste a alguien Regresa a mi que quiero amarte Recuerda todo lo vivido No volverá a pasar Hace frío y estoy triste Muy lejos de ti Muy lejos de ti Las mentiras que dijiste Me hacen sufrir Si tan solo me dejaste Y no te importó Si con otro me engañaste Y él te mintió Si supieras lo que sufre Mi corazón Por culpa de tus caprichos Y de esta canción No sé cómo me dejaste Tan solo aquí Si conmigo tú jugaste Y yo perdí Jugaste con mi vida Mi dulce amor Jugaste con mi vida Y con mi corazón Jugaste con mi vida Mi dulce amor Me pagaste muy mal Jugaste con mi vida Mi dulce amor Jugaste con mi vida Y con mi corazón Jugaste con mi vida Mi dulce amor Me pagaste muy mal Me pagaste muy mal Mirándote a la cara Vi lágrimas correr Con una gota de lluvia Un nublado amanecer Hubiese preferido No terminar así Solo yo te pido Solo yo te pido Venlo para más Tuve tantos sueños contigo De vivir amándonos Que me des amor Yo te pido Una noche más Tuve tantos sueños contigo De vivir amándonos Que me des amor Yo te pido Una noche más Una noche más Una noche más Jamás, jamás Jamás, jamás No puedo olvidarte No puedo dejar de pensarte Yo quisiera estar junto a ti Para hacer el amor Quizás no quieras hacerlo Tu corazón tiene dueño Dame solo una oportunidad Y sabrás que te quiero Se nos muere el amor Y las ganas de amarnos Se nos muere el amor Y ya ni nos miramos Se nos muere el amor Y las ganas de amarnos Se nos muere el amor Y ya ni nos miramos Si terminó La relación entre tú y yo Se terminó Con una lágrima Te fui diciendo adiós Que ya no queda nada De nuestro amor Tu amor, mi amor Me traicionó Mi corazón de tanto amar Mi madre me traicionó Mi madre me traicionó Mi amor a ti lo hizo Que pierda la razón Y aunque duela el alma Ya no siento amor Ya no queda nada De este amor entre tú y yo Solo aquel recuerdo De una carta y una flor Deja de pedir perdón No llores más Amor Te digo adiós Adiós Amor 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 Me traicionó Me traicionó Mi corazón de tanto amar Me traicionó La latido hizo Que pierda la razón Y aunque duela el alma Ya no siento amor Ya no queda nada De este amor entre tú y yo Solo aquel recuerdo Que mató la relación Adiós Amor Déjate pedir perdón No llores más Amor Te digo adiós Adiós Y ya no queda nada De este amor Entre tú y yo Solo aquel recuerdo De una carta y una flor Déjate pedir perdón No llores más Amor Te digo adiós Amor Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!